Estamos de regreso con datos de última hora, información que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias por parte del sistema penitenciario donde se habla que están realizando unos procedimientos bastante minuciosos según se da a conocer, tenemos aquí las imágenes. El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario confirma tres procedimientos realizados en las últimas 12 horas en los centros Pavoncito, Preventivo, Santa Teresa y además en carceletas de torres de tribunales. Estos están desarrollados, aquí tenemos las imágenes, esta mañana por el Grupo Especial Élite, el Grupo Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Esta mañana, como podemos observar, se está realizando esta serie de procesos, de procedimientos a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, todo esto basado con el Ministerio de Gobernación. Se están confirmando, se están dando a conocer tres procedimientos realizados en estas últimas horas, en las últimas horas de esta mañana. En los centros en los cuales se está llevando a cabo esta inspección, este proceso, estamos hablando que son el Centro Pavoncito, Preventivo Santa Teresa y carceletas de las torres de tribunales. Están siendo desarrollados por el Grupo Élite de la DGSP, el Sistema de la Dirección General del Sistema Penitenciario, como lo hemos estado dando a conocer. Así que es parte de los procesos que se están llevando a cabo esta mañana en estos puntos, para que usted también lo tome en cuenta si tiene que hacer algún tipo de acción en este lugar. Estas son requisas, son investigaciones que se hacen para encontrar cualquier tipo de ilícitos con las personas que están internas en estos puntos, en estos tres puntos que ya hemos estado mencionando. Y son parte de los procesos que se están llevando a cabo gracias al Grupo Élite, como nos dan a conocer. Así que recordamos, es el Preventivo Santa Teresa, Pavoncito y además las carceletas de torre de tribunales. Gracias por ver el video.